María, viste que la ciudad se hizo cargo de las 31 líneas de colectivos, la misma ciudad se va a hacer cargo de los subsidios, ayer yo entrevisté en la Nación Más a Jorge Macri y me dijo que por ahora no va a subir el boleto de colectivos en la ciudad de Buenos Aires, de ninguna manera, es más, me dijo, se mantienen los descuentos por la red SUBE.